... Tras una pandemia global, la Argentina se declara en cuarentena y nadie sale. Tras una pandemia global, la Argentina se declara en cuarentena y nadie sale de su casa. Comienzan a producirse gestos solidarios. Músicos, actores y narradores ofrecen conciencia. Músicos, actores y narradores ofrecen conciencia. Músicos, actores y narradores ofrecen. 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 Gracias por ver el video 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 Ya hay 710, 720 hogares conectados Falta todavía Vamos a ser buena gente Y vamos a esperar hasta las 22.30 A esa hora empezamos de nuevo Como si nada hubiera pasado Vamos a ver el video 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 Te hicieron la gran roca salvo Pregunta Gabriel Chamorro Y después tenemos gente Que está pidiendo un segundo cupón De descuentos de pedido ya Por el corte Es una estafa No pueden tener tanta cara Bueno salimos, en un ratito ya estamos acá Ya somos 1200 Los hogares conectados Nada en nada Empezamos de nuevo Hay gente que dice que Sacheri está atrás de todo esto Es decir, en el patio de mi casa Con una tijera cortando cables No es verdad Sacheri no usa tijeras Bueno amigos Volvemos Con música Si señor ¿Cómo les va? Bienvenido Estoy mintiendo Estoy fingiendo Les estoy diciendo bienvenidos A ustedes que tuvieron El decoro De recibir el segundo enlace Y estar acá con nosotros En esta noche un poco accidentada Que es la vigésima De la segunda temporada Octavo episodio De la segunda Y vigésima Desde que empezó todo esto Vamos a hacer Rápidamente un cuento Para no perder La costumbre Y vamos a hacer uno Que pidieron muchísimo En los pedidos de hoy Se lo dedico a los Catorce o quince Que pidieron esto Yo no sé si ustedes Saben O si les pasó lo mismo Que a mí Pero a mí De chico me explicaron Que para saber si un perro Es joven o es viejo Hay que multiplicar La edad De ese perro Por siete A mí mi vieja Me lo decía mucho Con mi perro Totín Cuando Totín tenía tres años Yo lo acariciaba Y mi vieja me decía Mirá que tenés que multiplicarle Por siete la edad No tiene tres años Tiene veintiuno Y yo lo soltaba al perro Veintiún años Un perro grande Pero esa idea De que hay que multiplicar La edad del perro Por siete Para conocer su edad humana A mí me persiguió Mucho tiempo Y un día tuve Una teoría Me parece que con los países Pasa algo parecido Pero al revés Hay que dividir La edad de un país Por catorce Para saber cuántos años Tiene ese país Por ejemplo Argentina Que nació en mil ocho dieciséis Argentina tiene Doscientos cuatro años Si dividimos Esa edad Doscientos cuatro Dividido catorce Argentina tiene quince años Casi quince O sea Está en la edad del pavo Argentina es rebelde Es pajera No tiene memoria Contesta sin pensar Está llena de acné ¿Se entiende? Por eso Está llena de acné Le dicen el granero del mundo Pero casi todos los países De América Latina Tienen la misma edad Todos los países Nacieron en mil ocho catorce Mil ocho veinte Mil ocho dieciséis Están todos por ahí Y como pasa siempre Con los adolescentes de quince Hay pandillas La pandilla del Mercosur Son cuatro adolescentes Que tienen un conjunto de rock Ensayan en un garage Hacen un montón de ruido Nunca sacaron un disco Pero son una banda de rock Uruguay es el más chico De los cuatro Y es el único Que todavía No tiene a los padres separados Además son padres hippies Los padres de Uruguay Lo dejan fumar porro Al nene En la pieza Por eso Argentina y Brasil Aunque son más grandotes Le tienen un poco de envidia A Uruguay A Chile Los padres Nunca lo dejaron salir A jugar de noche Los padres de Chile Son muy estrictos Pero hace poco Chile Se escapó por la ventana Y los mandó a cagar Y está bien México también es adolescente Pero con ascendente indio Mucho más fuerte Por eso se ríe poco Y no fuma porro inofensivo Como el resto de sus amiguitos México Cocina metanfetamina Y se junta con Estados Unidos Que es un imbécil de diecisiete Que se dedica a matar chicos hambrientos En otros continentes En el otro extremo De este juego De esta teoría Está la China milenaria Si dividimos Los mil doscientos años De China Entre catorce Nos da Una señora de ochenta y cinco Conservadora Con olor a pis de gato Que de repente Se ganó la lotería Y se hizo las tetas Pero sigue siendo una vieja China tiene un nieto De ocho Taiwán Que le hace la vida imposible Está divorciada China hace rato De Japón Que es un viejo Cascarrabias Al que le siguen Gustando las pendejas Japón se juntó Con Filipinas Que es jovencita Es boluda Siempre está dispuesta A cualquier cosa A cambio de plata Y después están los países Que acaban de cumplir La mayoría de edad Y salen a pasear El Mercedes Ben Del padre Por ejemplo Australia O por ejemplo Canadá Estos países Tienen dieciocho años Australia es una pendeja De dieciocho Que hace toples Y se acuesta Con Sudáfrica Canadá es un chico Gay Emancipado Que en cualquier momento Adopta al bebé Groenlandia Y forman una de estas Familias Raras Y funcionales Tipo Mirko Y Cosu Y Marley Francia es una separada De 37 Más puta Que las gallinas Pero muy respetada En el ámbito laboral Es amante Esporádica De Alemania Un camionero rico Que está casado Con Austria Austria sabe Que es cornuda Pero no le importa Francia tiene un hijo Mónaco Que tiene seis años Y va camino De ser peluquero O bailarín Todavía no se decidió Italia es viuda Desde hace mucho Vive cuidando A San Marino Y al Vaticano Que son dos hijos Católicos Idénticos Igualitos A los hermanitos Flander Austria sabe Que es cornuda Está buenísimo Italia Estuvo casada En segundas nupcias Con Alemania Duraron poco Tuvieron a Suiza Pero ahora no quiere Saber nada Con los hombres A Italia le gustaría Ser una mujer Como Bélgica Abogada Independiente Que usa pantalón Pero Bélgica También fantasea A veces Con saber preparar Espagueti España Anda mucho en teta Y va casi siempre Borracha Generalmente Se deja coger Por Inglaterra Y después Hace la denuncia España tiene hijos Por todas partes Casi todos de 15 años Hijos que viven lejos Los quiere una bocha España A sus hijitos Pero le molesta Que estos hijos De 15 años Cuando tienen hambre Pasen alguna temporada En su casa Y le abran la heladera No le gusta Gran Bretaña Sale en barco A la noche Se culea pendejas Y a los nueve meses Aparece una isla nueva En alguna parte del mundo Pero no se desentiende En general Las islas viven con la madre Pero Inglaterra Les da de comer Suecia y Noruega Son dos lesbianas De 39, 40 años Que están buenas De cuerpo Y no le dan bola A nadie Cogen y laburan Cogen y laburan Son licenciadas en algo A veces hacen trío Con Holanda Cuando necesitan porro Y otras veces Le histeriquean a Finlandia Que es un tipo De 30 años Medio andrógino Así como Como el hijo de Petinato Que vive solo En un ático Sin amueblar Y se la pasa Hablando por celular Con Corea Corea La del sur Vive pendiente De su hermana esquizoide Son mellizas Pero la del norte Tomó líquido amniótico Cuando nació Y quedó estúpida Se pasó la infancia Usando pistolas Y ahora Que vive sola Es capaz De cualquier cosa Estados Unidos El imbécil de 17 La vigila un montón Pero no por miedo Porque quiere Las pistolas de Corea El mundo Estaba Así perfecto Así como estaba antes Hasta que un día Rusia Se juntó Sin casarse Con la perestroica Y tuvieron Docena y media De hijos Todos raros Algunos depresivos Otros esquizofrénicos Muchos con nombres Rarísimos Que terminan en Tan Kazajistán Chiquitistán Karadashian Hay uno incluso Medio estúpido Que se llama Georgia A mí me da un poco De miedo Que nos aparezcan Países De corta edad Así de repente Y me pregunto ¿Por qué siguen Naciendo países nuevos Si los que hay Todavía no funcionan? Muchas gracias Muchísimas gracias Retomando Estamos El octavo Streaming con Delivery De esta segunda temporada Hay un montón De gente Que mandó Preguntas Acá dice Agustín Oviedo Es una sugerencia Dice Un streaming Entero Sin repetir cuentos Quiero Sin repetir cuentos O sea Streaming Con cuentos Nunca hechos En un streaming Te la voy a tomar No sé cuándo Porque me encanta Prometer Y no cumplir Pero en algún momento De agosto Vamos a hacer Un streaming Entero Que no repite Cuento Alejandro Cuomo Dice El mes pasado Se cumplieron 34 años Del mejor gol De la historia ¿Podés contar el cuento? Yo lo conté Lo conté Inmediatamente Después De esa De esa celebración Estamos hablando Del segundo gol De Maradona A los ingleses Me compré El streaming Sabiendo Que iba a estar De guardia Dice Camila Scorchatti Soy residente De urología ¿Tenés algún cuento Relacionado A la urología? No, no Me cuesta un montón Tener cuentos Relacionados Con la vida misma Imaginate Con la urología Dice ¿Podrás leer La edad de los países Edgardo López? Este es uno De los muchísimos Que pidieron La edad de los países Que es lo que Acabamos de hacer ¿Cuándo te vas a poner Una camiseta de Racing En un streaming? Ya que empezaste A cambiar de camiseta Me pregunta Ernesto Melillo Y yo digo Bueno Vamos a ver También Por prometer Por prometer Prometemos ¿Cuál es el cuento Que más te gusta? No tuyo Jeremías Liova Todos los días Hay un cuento distinto Todos los días Y voy a poner Un poquito más baja La música Todos los días Hay un cuento distinto Pero posiblemente El cuento que más me gustó Durante muchos años Al principio De mi adolescencia Fue un cuento De Benedetti Hay un cuento De Benedetti Que yo debo haber leído De contar cuentos El cuento de Alberto Amarillo Amarillo Gracias Y el cuento de Dios Y el cuento de Dios Perdió la vista Las cosas cambiaron Ella hubiera querido Protegerlo Pero él se había metido Para adentro Y Mariana No estaba hecha Solamente para asistir A alguien Que se pasaba el día Quejándose Alberto se levantó Del sofá Y se acercó Al ventanal Miró Por la ventana Y dijo ¿Qué otoño más raro? ¿Te fijaste? Su hermano ciego Respondió No, fijate vos por mí Alberto miró A Mariana En silencio El comentario Había sido para ella Los cuñados Sonrieron De pronto Mariana Supo Que se había puesto Linda Siempre que miraba A Alberto Se ponía linda Él se lo había dicho Por primera vez Una noche Que Claudio Le había gritado Cosas horribles Y ella había llorado Durante horas Es decir Hasta que había encontrado El hombro de Alberto Y por fin Se sintió comprendida En un momento Claudio dijo Ayer estuvo Trelles Por casa Se lo dijo Alberto Ellos dejaron De sonreír Vino Trelles A hacerme la clásica Visita Chupa media Que el personal De la fábrica Me dedica Una vez por año Me imagino Que organizan Un sorteo El que pierde Se jode Y tiene que venir A ver al ciego Bueno Claudio Dijo Alberto Capaz que Te quieren Y Claudio Sonrió Pero con ironía Alberto Respetaba A su hermano mayor También le envidiaba Un poco Su aparente felicidad La suerte De haber encontrado Una mujer hermosa Y encantadora Él Alberto No había tenido Esa suerte Por eso Seguía soltero El día que Mariana Recurrió a él Buscando protección Alberto Le confesó Que nunca Se había casado Porque comparaba Con ella A todas las mujeres Que conocía Y ninguna Le llegaba A los talones Unas semanas Después De esta confesión Empezaron Los encuentros Furtivos Entre los cuñados Se veían Sin necesidad De salir De la casa Habían desarrollado Una técnica Perfecta Y silenciosa No había nada Que los frenara Ahora sí Dijo Claudio Podés calentar el café Y Mariana Se inclinó Sobre la mesa ratona Y prendió el mecherito Por un momento Se distrajo Mirando los pocillos Uno de cada color Formando un triángulo Perfecto Después se reclinó Hacia atrás En el sofá Y su nuca Encontró Lo que esperaba La mano de Alberto Cálida Lista para recibirla En el sillón Frente a ellos Claudio Mirando la nada Respiraba Con tranquilidad La mano de Alberto Le acarició El cuello A Mariana Le rozó La oreja Y después Recorrió La mejilla Y el mentón Hasta que se detuvo En sus labios Húmedos Y entreabiertos Entonces ella Mientras el café Se calentaba Cerró los ojos Y le rozó Los dedos Con la lengua Cuando abrió los ojos La cara de Claudio Era la misma de siempre Ajena Reservada Distante Para ella Sin embargo Ese momento Siempre venía Acompañado De un poco de miedo No lo deje servir Dijo Claudio Alberto Retiró la mano Y Mariana Volvió Y volvió Y volvió Sobre la mesa Apagó la llamita Del mechero Con la tapita De vidrio Levantó la cafetera Y empezó A llenar Los pocillos Todos los días Cambiaba La distribución De los colores Hoy el verde Era para Claudio El negro Para Alberto El rojo Para ella Agarró El pocillo verde Para alcanzárselo A su marido Pero entonces Él levantó Apenas la palma De la mano Y ella se detuvo Intrigada Se hizo un silencio Extraño Hasta que él Con una sonrisa Apretada Dijo Por fin No mi amor No Hoy quiero el café En el pocillo rojo Maravilloso Maravilloso Vamos a ir Vamos a ir haciendo Desde la segunda temporada Empezamos a hacer Todas las noches De sábado Por lo menos Un cuento ajeno Y esta vez le tocó A los pocillos De Mario Benedetti Espero que les haya gustado A ver qué dicen por ahí Sí señor Les gustó Hay muchas Muchas palmas Las palmas Que yo pongo acá Y que son Grabadas Se contraponen Con las del chat En donde Las palmas Se convierten En emojis Emojis Y palmas grabadas Es lo que nos deja La pandemia A los que antes Solíamos hacer cosas En teatros Pero bueno Nos vamos acomodando Nos vamos acomodando De a poquito De a poquito Tengo más Más cosas que dice la gente Eh ¿Será que Chichita se quiere colgar de tu fama? Dice Graciela Patricia González Hay una sorpresa al final Ustedes ya lo van a ver Con Chichita Vamos a ver Si no se rompe nada Y podemos ir Dice Laura Stoll Que podrías leer el cuento La señora del almacén Es la sexta vez Que te lo pido Eh Es un cuento También ajeno No es mío Y está bien Prometo Que en algún momento De agosto Voy a leer La señora del almacén Que es un lindísimo cuento Lindísimo cuento De Kais Mainfield Pregunta Leo ¿Cómo es el proceso de selección Para que un cuento Termine en un libro? ¿Podés contar? Sí En mi caso Escribo muchos Cuentos Y cuando hay un montón De cuentos Que Repiten temática Por decirlo de alguna manera Bueno Entonces se puede convertir en libro Como pasó Con esto ¿Se acuerdan de esto? Que muchos de ustedes Ya compraron Esto lo encontró mi hermana En un sótano Hace unos meses Y cuando lo abrió Se dio cuenta Que era un texto mío Que yo había escrito En 1995 O 1996 En la casa De mi temible abuelo Marcos Y Y empecé a leerlo Y me Fue increíble Cómo fui a esa época Y empecé a meterle cosas Y se convirtió en un libro Que muchos de ustedes Todos los que compraron La suscripción mensual De agosto Van a recibir Entre el 20 Y el 25 De agosto Cuando termina de editarse Con sorpresa Porque pasó algo En el medio Yo no sé si contarlo Lo voy a contar Porque estamos ya en un Estamos entre amigos Este librito Que va a salir Ya no es un librito Empecé a encontrar Otros textos Escritos De la misma época También Tachados Por mi abuelo Marcos Rotos Por mi abuelo Marcos Encontré Encontré El cuento Que ganó El Juan Rulfo Un premio En el año 98 Un premio francés Encontré Un cuento Tremendamente Asqueroso Tenía razón Mi abuelo Más que pornográfico Imagínate Lo tiene Tiene Por eso elegí Ese color Medio rosado Viejo Pero Tiene muchas cosas más Muchas cosas Inéditas Y estoy contentísimo Porque lo estamos Haciendo Contrarreloj Para que Ustedes lo tengan En su casa Antes del último Streaming De agosto Y además Con la promesa Que hice Todos los que compraron El libro En la suscripción Van A encontrarse Con sus nombres Y sus apellidos Impresos En el libro Impresos Y para siempre Quiero decir Cuando este libro Se siga vendiendo En el futuro Va a estar dedicado Para siempre Para toda la eternidad Para el grupo De gente Que en medio De una pandemia Se quedó los sábados Conmigo Escuchando cuentos Les agradezco mucho Esa Esa lealtad Y este libro Tiene que ver Con eso Con esa lealtad Les voy a leer Un cuento Que Tiene que ver Con esa época O más bien Tiene que ver Con mi abuelo La semana pasada Uno de ustedes Me preguntó Cómo hacer Para que los hijos Chiquitos lean Y yo tengo Una historia Al respecto Una historia Que tiene mucho Que ver con mi abuelo Así que vamos a ir A la cámara De la lectura Que es la misma Yo estaba a punto De cumplir 12 años Y mi tía Ingrid Mi tía Ingrid Que está Hoy Acá Con nosotros Mi tía Ingrid Que era Y es Muy culta Me regaló Dos canastos Llenos de libros De su adolescencia Creo que se tenía Que mudar Mi tía Ingrid De una casa Muy grande A otra más chiquita Y todo lo que ella Había leído En su primera juventud No entraba Y del montonazo De primos Sobrinos Sobrinos Y parientes Que me descubrió Que me descubrió Por eso No sé bien Por qué Nunca le pregunté Por qué me regaló Todos sus libros En vez de donarlos A una biblioteca En vez de quemarlos Pero Yo creo que en un punto Me salvó la vida Regalándomelos Eran más de 50 libros Y había de todo En esas bolsas Había cosas geniales Y había también Muchísima basura Juvenil sin sentido Tipo esas cosas así Jules y Gilles Y el misterio del piano de cola Hardy Boys Y las aventuras Esas cosas que son muy De saga infantil o juvenil Y mi vieja Los metió todos En el baúl del auto Estábamos en San Isidro A punto de volver a Mercedes En la casa de mi abuelo Marco Mete las dos bolsas negras Al auto Y entonces llega Mi abuelo Marco De adentro Mi temible abuelo Marco El papá de Chichita Y sin que nadie se lo pida Sacó los libros del baúl Y los desparramó Arriba de la mesa Del comedor de su casa Como si fueran pomelos Los libros Los puso Miró los títulos De los libros Miró las ilustraciones De las portadas Y empezó a decidir Qué libros eran para mí Y qué libros no eran para mí Bien nací Mi abuelo Marco Era un tipo muy gordo Muy dictador Todos en la familia Le tenían miedo Porque fajaba a todo el mundo O sea ¡Pah! El sopapo era Era un verbo Para mi abuelo Marco Para él Para él los demás Siempre estaban equivocados Siempre Y él había llegado al mundo Para encontrar Esos errores Y fajarte ¡Pah! No se reía nunca Es una cosa que a mí Siempre me dio miedo De chico Nunca se reía Tenía como La cara de un bulldog Inglés Gordo Y siempre parecía enojado Aunque no lo estuviera Ahora sé de grande Que lo que tenía ese hombre Es que estaba triste O deprimido Pero en ese momento Nadie se daba cuenta Porque no existía la psicología Y entonces estaba enojado Todo el tiempo Y nunca se reía Y cuando se reía Se reía de cosas Que no eran chistes A veces veía caminar Una monja por la vereda Y hacía ¡Ja, ja, ja, ja! Y eso Le causaba como una fascinación Una paloma muerta Y aplastada Por muchos autos En el empedrado ¡Ja, ja, ja! Tremendo Era abuelo Marco Tremendo Tremendo Para peor Yo era su primer nieto Y él me quería preservar De todo lo malo Él estaba seguro De que muchos de esos libros Que me había regalado Mi tía Ingrid Podía ver malas palabras O escenas chanchas O cosas para las que yo A mis doce años Todavía no estaba preparado Él entendía eso Así que se sentó a la mesa Con su cara de escuerzo Dueño de la verdad Y empezó a hacer Dos torres de libros En una torre Iba poniendo los libros Que él entendía Que yo podía leer Y en la otra torre Ponía los que yo No podía leer Se basaba en los títulos En los nombres De los autores En su propia Intuición autodidacta Que era muy 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 pobre En la torre De los libros permitidos Puso Estos libros seriales Que se publicaban Hasta la década del 60 Que eran horribles Hardy Boys Jules y Giles Unas Mierdecitas Yankees Sin valor Libros mediocres De los llamados juveniles Que se imprimían Como churros En esa época Y que las mamás Les regalaban A sus hijitos Mientras que En la pila De los libros prohibidos Iba poniendo novelas Que él entendía Que podían ser Demasiado complejas Para mi edad O que sospechaba Que podía tener Tetas y culos Y fornicación Por la tapa Después metió Cada una de las torres En las dos bolsas gigantes Les hizo un nudo A cada bolsa Puso un cartel Que decía sí Y otro cartel Que decía no Y le dijo a mi mamá Que me diera Los libros permitidos Y que escondiera De mi vista Los libros prohibidos Mi vieja Que es una boluda Le hizo caso al padre Porque El padre La había fajado Durante toda la infancia Y llegamos a mi casa Mercedes Y mi mamá Sacó del baú Los dos libros Y desparramó En mi habitación La bolsa ética La bolsa moral Tiró los libros Ahí en el mosaico Como si fueran Maíz para las gallinas Los libros Y a la otra bolsa La llevó al lavadero Atrás del patio Yo me hice el boludo Pero miré A mi vieja Yéndose al lavadero Con la otra bolsa Y después la vi Que volvía Sin ninguna bolsa Me quedó eso Y después pasó el verano Empecé primer año Y esperé con mucha paciencia Las primeras tardes En que me quedaba Solo en casa Y obviamente La primera vez Que me quedé solo Obvio Fui al lavadero Y empecé a buscar La bolsa prohibida La encontré Al toque Atrás de los detergentes Del tanque De querosén Ahí a un costado Estaba la bolsa Prohibida Y ahí mismo Sentado Entre la ropa sucia Del lavadero Con el olor Ese al querosén Del tanque Que loco Empecé a leer Como un desesperado Los libros Que mi abuelo nazi Me había ocultado Eran novelas De Sir Arthur Conan Doyle De Oscar Wilde De Mark Twain De Chesterton Libros impresos En hoja de Biblia En muchos casos Eran obras completas Claro Mi abuelo nazi No es que me prohibía A Oscar Wilde Por el príncipe feliz Sino por el retrato De Dorian Gray Que estaba en el mismo tomo No me prohibía Las historias de Tom Sawyer Quiero decir Sino que me prohibía A un yanqui En la corte Del rey Arturo Que estaba en el mismo libro Qué suerte tuve Porque Me acuerdo que yo entraba Y agarraba cualquiera De una bolsa Y me sentaba Cuando no había nadie en casa Y leía Y leía Y leía Y volvía a leer Escondido en el lavadero Como Como si estuviera Haciendo algo mal Con la misma adrenalina De los chicos Que saben Que se están mandando Una cagada Fíjense ustedes Qué paradoja Más alucinante Tuve un abuelo Que me prohibió Justo En el inicio De mi rebeldía La buena literatura No me prohibió La televisión Ni las drogas No me prohibió El alcohol No me No me prohibió Cosas horribles Me prohibió Los libros Los libros Que estaban bien Los buenísimos Me prohibió Las historias inmortales Me prohibió Tuve esa enorme Suerte De principiante Y se lo tengo Que agradecer a él A pesar de Su cara de escuerzo Mal dormido A pesar de todo Lo que le pegó A mi abuela Y a mi mamá Cuando era chiquita Se lo tengo que agradecer Al abuelo nazi Gracias a mi abuelo Malo Empecé a leer Pero no a leer A leer con ganas Porque en la infancia Y en la primera adolescencia La pasión por las cosas Solamente te entra Por la puerta del no No hagas eso Le decís a un nene Y ahí sale corriendo A querer hacer eso No te juntes Con ese chico De acá a la vuelta Que es peligroso Y vos querés Ser el mejor amigo Del chico De acá a la vuelta No cruces las vías Y no vayas Al pool de enfrente Porque pasan droga Querés ir a ese lugar El no Es lo mejor Es lo mejor Que le puede pasar A un chico el no Que te prohíban Cosas buenísimas Es lo mejor Que te puede pasar En la infancia Por eso ahora Que tengo una hija De tres años En casa Yo sé que no la voy A enloquecer Para que lea Es un error Gravísimo Le estoy contestando A esta persona Que me preguntaba La semana pasada Qué tenía que hacer Para que sus hijos lean Nada Nada No hay que hacer nada Es un error Lo que voy a hacer Con Pipa Cuando sea un poquito Más grande Es esconderle a Borges En estantes inalcanzables Y voy a meter A Edgar Allan Poe En cajones con llave Voy a poner a A Borges En estantes altos Cuando ella esté jugando En el comedor Y voy a decir Esto no se toca ¿Eh? Y me voy a ir Y después A los cronopios De Cortázar Los voy a meter En la caja fuerte Junto con la guita Y los documentos Cuando Pipa esté cerca Quería decir Seis, cuatro, siete, dos, uno Ojalá que nadie Nunca abra esto O voy a poner Los libros más hermosos De Emilio Salgari O de Benedetti Arriba del comedor Con una cinta Que diga No tocar Eso voy a hacer Y yo sé que ella Mi hija Pipa Cuando se quede sola En casa Por primera vez Va a pisar el palito Va a pisar el palito Y va a entrar Como si nada En la clandestinidad Bueno, ese Ese es el octavo libro Que voy a sacar Que tiene un montón de cosas Que escribí Durante el año Que viví con mi abuelo En 1995 En 1996 Enseñanzas de mi abuelo Nazi No sabemos todavía Si el dibujito Que ustedes están viendo Es el definitivo Porque el dibujante catalán Matías Tolzá Uno de los Mejores dibujantes Que está con nosotros En Orsay Desde el principio Está desarrollando Dos o tres ideas Esta es una de ellas Pero si ese es el color Fucsia O rosa viejo Y es un libro Que ustedes van a tener En su casa Los que compraron La suscripción completa No solamente Lo van a tener en su casa Sino lo van a tener Para siempre Con su nombre Y su apellido En las dedicatorias Son muchos Son muchas páginas De dedicatorias Pero son verdaderas Esas dedicatorias Son Son de verdad Son de verdad Voy a seguir leyendo Cositas No voy a pasar Ya esta noche Los saludos Y los pedidos En video Porque no sé Hasta donde Ustedes llegaron a ver Porque se cortó Por la mitad De ese segmento Me da miedo De que resulte Muy repetitivo Así que A toda la gente Que quiera ver Se los voy a pasar La semana que viene Junto con los nuevos ¿Ok? O también podemos hacer Que juntos con los créditos Esta noche Vuelvamos a ver A los que pidieron cosas Si pudiera contar Dice Luisa Berardo López Neira Si pudiera contar El cuento Del gordo Del libro 12 cuentos de verano No lo puedo contar Ese cuento Porque nació Como guión de historieta Este libro 12 cuentos de verano Lo escribí Para que lo dibujara Horacio Altuna Entonces no es literatura Es guión de historieta Dice Mariana Mecina Tengo una pregunta La obra Más Respeto Que Soy Tu Madre ¿Volverá a estar En los teatros Alguna vez? Necesito verla Dice Miren mi cara No puedo decir nada Eso me pasa Pero miren mi cara 2021 Yo no dije nada Yo no dije nada Pero puede ser 2021 Es muy Muy posible Tengo la teoría Voy a pasar a Voy a leer un cuento Pero voy a pasar por arriba Espérate Ahí estoy Me parece que Que la cabeza No la cabeza El cerebro Tiene un espacio limitado Es una teoría mía esta No sé si es verdad No me la refuten Es una teoría poética Tengo la teoría De que el cerebro Tiene muy poco lugar Y que cada vez Que memorizas Una información Hay otra información Más vieja Que se cae Que se pierde Y yo me pregunté Siempre si elegimos Lo que borramos Eliminar O si Es una cosa Que pasa Al azar Yo creo que elegimos Un poco Por ejemplo Vas por la calle Te presentan un tipo Y te dice Hola Me llamo Carlos Como sabés Que vas a hablar Un rato largo Con este hombre Memorizas el nombre Carlos En tu cabeza Carlos Enseguida Para dejar espacio Porque tenés la cabeza Llena de información Para dejar un espacio Y la cadena De caracteres Carlos Te entre cómoda En el cerebro Das de baja Un recuerdo Al azar Por ejemplo La marca Del segundo auto De tu papá A mi ocho A la mierda Desaparece A mi ocho Nunca más te acordás Que tu papá Tuvo una mi ocho Hasta ahí vamos bien ¿No? Pero que pasa Cuando querés Memorizar Una imagen Más pesada Que la cadena De caracteres Carlos Por ejemplo Un culo inolvidable Que pasa por la calle Lo que pasa Es que tenés que borrar Algo también Más pesado Yo por ejemplo Cuando veo un culo Muy recordable Elimino automáticamente De la cabeza Dos o tres compañeros De la primaria Que los tengo al pedo En la memoria Pero ojo No solamente Hay que olvidarse Los nombres Hay que olvidarse Todo De estos compañeros De la primaria La cara Del chiquitito De la primaria El nombre El apellido La voz Un apellido español Pesa casi un mega Pero si te olvidás Un apellido ruso Podés estar liberando Casi dos gigas Yo tengo un compañero Alexis Kosicki Que el día que me olvide Cómo se escribe La palabra Kosicki Yo libero dos gigas Lo que no hay que hacer Nunca Es eliminar al azar Porque la cabeza Es muy hija de puta Yo antes Me pasaba Meses me pasé Borrando cosas a ciegas Un día para acordarme De memoria Un teléfono importante Eliminé Sin querer Eliminé la cara De mi vieja De repente Y se me fue mi vieja La mierda Pero por error Como cuando vacías La papelera de reciclaje Por error Se me fue mi vieja Pero se me fue todo El peinado La permanente La forma de hablar Todo Después volvió La recuperé Pero si mi vieja No volvía Yo no me acordaba más Otra cosa muy peligrosa Es hacerse el memorioso Y no borrar nada Mi amigo Chiri En una época Se acordaba Todo Impresionante Ese chico Se acordaba Todo Yo le preguntaba Por ejemplo Chiri ¿Vos te acordás Esa vez que fuimos A ver un Racing Cruzeiro Al Club Estudiantes Al bar Donde estaba Pirillo ¿Te acordás? Y él me decía Sí 1988 Final de la Supercopa Racing 1 Cruzeiro 0 Con gol de Catalán Estábamos sentados En la mesa De los espejos Con Talín Vos tenías Una camiseta cuadrillera Todo eso Me decía Chiri Era admirable La capacidad De compresión De información Que tenía en la cabeza Pero por contrapartida Le salían muchos granos Y se quedó miope A los 22 Esos son los problemas El otro día Llegué a la conclusión De que Borges Se sabía Tantos libros De memoria No porque fuera inteligente Sino porque Todos sus recuerdos Son archivos de texto Dado que el JPG Y el AVI No son compatibles Con gente ciega La gente ciega Solamente recuerda TXT Y el TXT Pesa 14K Está todo bien Por eso le entraba Tanto en la cabeza Cuando nació mi hija Nina Mi primera hija Presencié el parto Y claro Yo nunca había sido papá Y para guardar Esos Diecisiete minutos Milagrosos En alta definición Porque además Lo querés guardar En MKB En 1080 No lo guardás En 360 Lo guardás fuerte Nacimiento de un hijo Claro Para guardar En alta definición Esos minutos del parto Tuve que eliminar Un montón de información Alguna muy útil Elegí olvidarme Del año 1979 Entero No tengo ni idea De lo que pasó ese año Y como faltaba espacio Tiré también un archivo Que se llama Capitalesdeasia.zip No sé Ni una Vos me decís Capitales de Japón No sé Y también tiré La mierda Una carpeta Con los nombres reales De todos los actores Del chavo Que me venían muy bien Muy bien Para las charlas intelectuales Por ejemplo Vos me decís Cómo se llama Kiko No sé No sé si es Edgar Vivar Si es Carlos Villagrán No sé quién es Cómo se llama La bruja del 71 Antes había Ahora no sé Pero lo siento mucho Por el nacimiento De una hija Uno hace esto Y hace mucho más Igual tengo cosas Que quiero borrar Y que no las puedo borrar La noche Que se murió mi viejo Yo vivía en Barcelona Estaba paveando En la computadora Y me llamó mi hermana A la noche Mi hermana no sabía Que yo no sabía Mi hermana me llamó Para Para que charlemos juntos No para tener que contarme Levanté el teléfono Y me dijo Viste boludo Y yo le dije Hola Flor ¿Qué pasó? Ay no sabés Me dice No sabés Con terror Me contó Que se había muerto Mi viejo Y yo me quedé quieto A 12.000 Kilómetros Sin saber Qué hacer Sin saber Cómo llorar Me acuerdo Cada segundo De esa noche Después de cortar A esa madrugada La debo haber guardado Como archivo De solo lectura O le debo haber puesto Una contraseña Encriptada Porque me pesan Una bocha Esas imágenes De estar Por primera vez Sin padre Son como 20 gigas Que me ocupan Espacio al pedo Pero no me las puedo Sacar De la cabeza Buenas noches ¿Qué tal Cómo les va? Amigos Amigas Uno decía Por acá Si no me daba miedo Que Chichita Me quisiera Sarruchar el piso O algo Porque anda diciendo Mi mamá Yo les cuento Mi mamá Chichita Anda diciendo En el chat De YouTube Todos los sábados Que ella va a hacer Su propio streaming Y de hecho Hace un par de semanas Me empezó a pedir Por Whatsapp Con una desesperación Que intentaba fingir Me empezó a pedir Que quería leer Un cuento De más respeto Que soy tu madre En mi streaming Y yo le decía Que sí Pero me costaba Yo en la semana No puedo Pero bueno Esta semana lo hicimos Le tengo que agradecer Un montón A Leo Petrocino Que ayudó a mi mamá A encuadrar Y un montonazo A Mara Groswald A la hermana De mi productor Gabo Groswald Que vive en Mercedes Y que ayudó a mi vieja A sacar ese video Que grabó De su teléfono Pasarlo por WeTransfer Porque mi vieja Es muy divertida Pero no sabe Un carajo de tecnología Es muy difícil En épocas de pandemia Que tu madre Grabe un cuento De dos gigas Y te lo pase Bueno Esta mañana Mi vieja grabó Un cuento muy lindo Que está en más respeto Que soy tu madre Que se llama Los puentes de Madison Es un cuento En donde Mirta Bertotti Relata para sus lectores Las sensaciones Que le genera En su cuerpo La película Con Meryl Streep Y Clint Eastwood A ver si Nuestra tecnología Interna Nos ayuda Y podemos Podemos disfrutar De estos cuatro O cinco minutos De Chichita Leyendo un cuento mío Anoche pasaron Los puentes de Madison Y siempre que agarro Esta película En el Zapping Me digo lo mismo Mirta no la mires Cambia de canal Mirta Yo no sé Lo que me pasa Con esta película Es como que me hipnotiza Y no me deja Apretar los botones Tengo los dedos duros Y después de verla Me agarran unos calores Tras cartón La película Es con Meryl Streep Que es calcadita A mí De cara Cuando yo era más joven Y entonces Me siento mucho más Identificada Con esta mujer Que es una casa De Madison Un pueblito como Mercedes Y está casada Desde hace mucho tiempo Con un Zacarías cualquiera Y tienen un Cayo Y una Sofi Como todo el mundo Hasta que sácate Aparece en el pueblo Un fotógrafo De Buenos Aires Que viene a sacarle Unas fotos Al puente Del parque municipal Para peor El Zacarías Se había ido A San Andrés de Giles A pescar Y se había llevado A los chicos Así que la Meryl Streep Estaba sola en su casa Limpiando los muebles Escuchando música Haciendo flancitos Para cuando volviera La familia Y cosas así Pero quiso Dios Que el fotógrafo Que es Clint Eastward Un churro bárbaro Justo se le pare La Studebacher En la puerta De la casa De esta mujer Y ahí es donde empiezan A mí me empiezan Los calores Porque se ven Venir las ganas Que tiene la Meryl Streep De que le destapen Las cañerías En cambio El Clint Eastward Es un hombre de mundo De esos que usan sombreros Porque sí Que se visten de beige Que cuentan historias De safaris Como el arguiniano Hay una parte En los calores Y me empiezan los calores Después él le ayuda a cocinar Y medio que se rozan Con los codos Y exprimen unos limones En la mesada Ay mamita Yo en esa parte Ni respiro Junto a las patitas Bien fuertes Eso sí Porque se me acartonan Las medivachas Cuando cortan Esos limones Y entonces En una de esas El fotógrafo le dice Dale Meryl Ya estamos grandes Para andar con el boludeo Y ella le dice Tenés razón Clint Y se le entrega La guacha Y se ponen a contemporizar Como si se acabara el mundo Desparramados Por el mosaico Ay Es un alivio Cuando juntan esos pelos Y a mí me agarra Todo junto Los calores La culpa Todo a la vez La película termina Muy triste Hay una escena En donde aparece Clint Abajo de la lluvia Llorando de amor Porque lo ve A Meryl Streep Y al Zacarías Entrando con los chicos Al disco Y él no puede hacer nada Se tiene que ir a Buenos Aires Porque no hay nada más Que hacer Y ahí termina la película Y es cuando yo Media llorando Y media prendida fuego Lo codeo al Zacarías Y le digo bajito Viejo Yo no tengo un aire A la Meryl Streep Y él Que ya se sabe perdido Me dice Otra vez Pasaron los puentes De Madison Me cago en diez Si al final Vamos a tener que terminar Garchando Cada vez que vos tengas ganas Y aunque siempre Se queja el Zacarías Se saca la camiseta Sin ganas Y él mismo Apaga la luz De arriba Y prende la luz Del velador chiquito Y todo el mundo sabe Que cuando Zacarías Prende la luz Del velador chiquito No es muy genial Es muy genial Es muy genial Muy genial Esto esta mañana lo hizo Lo hizo de mañana Estuvimos cortando clavos Hasta hace un rato Para poder tener el video Pero Yo creo que se convierte En sección En cualquier momento Igual no me gustó Hay gente que dice Chichita con delivery Nos está pidiendo Está pidiendo un recambio O sea como una especie De Juanita Viale Pero al revés Están pidiendo Y eso ya no me gustó tanto No me parece tan bien Que haya un Juanita Viale Pero al revés Muy bueno Muy bueno La verdad Madre La crítica esta vez La hago yo Un 9,50 Muy muy bueno Hola Hernán Me dice María De las Mercedes Solís ¿Se podría volver A la promoción mensual Con delivery? Las promociones mensuales Las voy a hacer con libro Porque me parece Mucho más divertido Y si quieren con delivery Lo pueden ir haciendo Semana a semana Todo no puedo Ustedes piensen Que yo cuando era chico Solamente quería ser escritor Que es la cosa más Aragana del mundo Es escribir dos boludeces Y te tirás a dormir Y en este momento Estoy a cuatro manos Apretando botones Mandando un delivery Escribiendo un libro Contrarreloj Todo por culpa de ustedes No puedo todo No puedo todo Voy con otra ¿Cómo fue el encuentro Con Gazaya? Pregunta Nicolás Cosaschoff Fue muy Intenso Ustedes saben Que más respeto Que soy tu madre Ese fragmento Que leyó Chichita Viene de un libro Que en un momento Se convirtió En obra de teatro Para convertirse En obra de teatro El actor Y director argentino Antonio Gazaya Lo adaptó Agarró mi novela Y la adaptó a teatro Yo vivía en España En esa época Y no nos conocíamos Obviamente con Gazaya Yo sí a él Él a mí Obviamente no Y adaptó Mi novela Y un día Del mes de julio Del año 2008 Yo estaba en Buenos Aires Y el productor De la obra de teatro Me dice Gazaya quiere mostrarte En su casa La adaptación De tu libro Y está muy nervioso Me dice el productor Porque es un tipo Tradicional Y entiende Que el autor Es el autor Y él claro Tuvo que cambiar cosas Para hacer las teatrales Te las quiere leer Pero está nervioso Y fuimos A la casa de Gazaya En el barrio de Recoleta En Buenos Aires Parecía de afuera Un edificio Y cuando entramos Era un castillo Un castillo británico Con un jardín de invierno Más grande Que toda la manzana Con estatuas De mancebos En pelota Tenía un mayordomo Alto, hermoso Y él apareció Y era una diva Y se sentó En un sillón A un costado Nosotros en una mesita Con el productor Y vino con unas 40, 50 páginas Y estaba nervioso De verdad Estaba nervioso Porque me iba a leer La adaptación De mi libro Y me dijo Bueno Yo voy a hacer Las voces De los cinco personajes Pero solamente Voy a hacer De Mirta Y los demás Los voy a leer En formato neutral Y empezó a leer Los personajes Son Mirta Bertotti Su marido El Nacho El hijo mayor Cayo Un estúpido hijo del medio Sofi la más chiquita Y el abuelo Nono Que fuma porro Y empezó a leer Y a las dos hojas Empezó a hacer Las voces De los cinco Y a las tres O cuatro páginas Ya estaba Desplegándose En el living De su propia casa Con la obra De teatro En la cabeza Haciendo las cinco O las seis voces Dejó de hacer Las aclaraciones Entre paréntesis Y nosotros Nos pusimos a ver De verdad Lo juro Una obra de teatro Ya consumada No había un casting Todavía No sabíamos Que Enrique Liporache Iba a ser del marido Ni nada Era él Solo Haciendo las voces En un momento Yo me empecé A cagar De risa De mis propios chistes Como si nunca Los hubiera escuchado O me ponía a llorar Con las escenas Emotivas Como si nunca Yo las hubiera escrito Me di cuenta Inmediatamente De que eso iba a ser Un éxito Porque no podía No ser un éxito Porque era todo Gazaya funcionando En un momento Me pongo de costado Y para ver Qué cara tenía Mi productor Y mi productor Tenía el signo Pesos en los ojos En amarillo dorado Una sonrisa Maléfica Estaba pensando En toda la plata Que iba a ganar Ese hijo de puta Y era tremendo Esa fue la vez Que conocí a Gazaya No me la olvido nunca más Fue ver A un genio Del teatro De verdad Fue increíble Fue increíble Y después Arriba del escenario Durante un montón de años O sea No por nada Se convirtió En la obra más taquillera De la comedia Del teatro argentino Porque Gazaya es un genio Así contesté Esta pregunta Y hay otra Que de Esteban Raffo Que dice Hola Gordo ¿Qué mensaje le das O le has dado a Nina Sobre el tema de la marihuana? No Yo con Nina Fui muy claro siempre Que cultive Que no compre Que cultive Siempre 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 Héctor Pizarro Dice A ver Gordo Menos saludos Y videos de gente Que no conozco Por favor Bueno Es un poco egoísta Lo que estás pidiendo Es lindo ver a la gente Saludando a otros Date cuenta Que esto no es un programa De televisión De Telefe Esto estoy haciéndolo En mi casa Hay un ida y vuelta Con gente Posiblemente al final Al final Con los créditos Volverán a pasar Si es que salieron cortados Todos los saludos Y todos los agradecimientos Que recibimos Durante la semana Voy a hacer Creo yo Que Vamos a hacer El último cuento No sé si me animo Es un cuento Que no hice nunca En voz alta Pero hay Hay una razón Hay una razón Hoy es 1 de agosto Y este cuento Tiene que ver Con algo que pasó El 1 de agosto De hace 26 años Voy a cerrar El streaming Con Delivery Esta noche Lo voy a leer Muy tranquilo No es un cuento corto Pero lo voy a leer Muy tranquilo Y con mucha Con muchos recuerdos En la cabeza Mientras leo Es la primera vez Que tomo Que tomo whisky En los streaming Yo no sé Si es porque La semana pasada Estuvo Cucusa En casa Y me dejó El hábito O si es porque Sabía que iba a leer Este cuento El mismo día Que a Maradona Lo echaron del mundial Yo me cansé De mi vida Me compré Una Una Olivetti Bambina colorada Las portátiles Una carpa Canadiense Pastillas Potabilizadoras Una mochila De 70 litros No quería saber Más nada Con vivir acá Convencí Al director Del diario Para el que yo Trabajaba Lo convencí Para que me pagara Por hacer crónicas De viajes Y una vez Que aceptó Me subí A un tren Que se llamaba El Tucumano Y me fui al norte Con la idea De seguir Después a Bolivia Y después A donde fuera Yo tenía 23 años Y aunque no era La primera vez Que estaba En lo más profundo De una crisis Nunca Jamás Había pegado Semejante volantazo En medio De la tormenta En el tren Antes de llegar A Rosario Ya pude sentir Esa paz liberadora Que nos agarra Cuando somos jóvenes Y no nos importa Lo que va a pasar Con nuestra vida Un par de meses Antes de eso Yo Había puesto Mi crisis En pausa Porque había Un mundial de fútbol El mundial De Estados Unidos 94 El mundial De Estados Unidos Empezó justo En el medio De mi depresión Y fue la mejor Escusa que tuve Para poner en pausa La crisis Claro que yo no contaba Con el doping Y la excusa Se terminó temprano Con una Enfermera Que se llevaba Maradona Y chau mundial Y chau La pausa La crisis Unos meses Antes de eso Me habían caído Del cielo Mil y pico De dólares En un concurso De cuentos Y entonces Aproveché la plata Para escaparme Un rato A la intemperie Solo A ver si era capaz De encontrar algo Que me motivara Porque a esa edad A los 23 24 años No me estaba motivando Nada En esas épocas Yo pensaba Que a los 25 Me iba a sonar La campanada final De la literatura Sentía que me quedaba Poco tiempo Para ser un buen escritor Y que todavía No había escrito Ni una sola novela Decente Ahora esto Me da risa Porque tengo Casi 50 años Y me chupa un huevo Ser un escritor bueno Pero en esa época Era imprescindible Para mí Ser escritor Era tan importante Como ahora es importante Ser feliz Yo quería ser escritor A toda costa A principios de ese año 1994 Yo había empezado A leer como un loco A Juan Filloy Juan Filloy Es un escritor cordobés No muy conocido Pero yo me había Fanatizado Además de Maradona Y de su desgracia Este escritor Nacido en Río Cuarto Un escritor De principios del siglo XX Había ayudado un montón A la idea De irme a la mierda En su novela Una novela Que escribió En 1932 Que se llama Opolop Yo había leído algo Que me voló la cabeza Decía Filloy En esa novela La soledad Es el placer De la propia perspectiva Me encanta esa frase Esa frase Fue el leitmotiv De mi viaje Y de casi toda Mi adolescencia tardía Me llevé muy pocos libros En la mochila A ese viaje Había un par de libros De Filloy Porque en esa época Era sin duda Mi escritor favorito Y también estaba La obra poética De Vallejo Del poeta peruano César Vallejo Que me había comprado No hacía mucho El 18 de julio Del 94 Yo estaba en un pueblo Perdido De Santiago del Estero Yo estaba en patas Leyendo un poema De Vallejo Que se llama Los Nueve Monstruos Cuando cortaron La música En la radio Y me enteré De golpe Que habían volado La AMIA En el momento Que el locutor De la radio Decía que habían volado La AMIA En Buenos Aires El párrafo Que yo estaba leyendo En ese momento Me pareció una señal Decía Vallejo Jamás tan cerca Arremetiólo lejos Jamás el fuego Nunca jugó Mejor su rol De frío muerto Yo estaba leyendo Exactamente esos versos Cuando supe del atentado El viaje estuvo lleno De esas Complicidades O como decía Paul Auster De esas rimas De la vida Señales imperceptibles Que a simple vista No querían decir un carajo Pero que estaba Estaba tan frágil yo Tan en los huesos Tan necesitado De milagros Que esos guiños De alguna manera Me hacían tener esperanza Una tarde Que nunca Jamás me voy a olvidar Yo terminé De leer de un tirón Una novela De Fijoy Que se llama Caterva Después les cuento Pero todas las novelas De Fijoy Que son muchísimas Tienen siete letras Caterva Yo terminé De leer Caterva Y sentí una especie De De reconciliación Interior No sé explicarlo Como si algo se acomodara Adentro de mi cuerpo A veces leer un libro O ver una buena peli O charlar profundamente Con un amigo Hace que se acomoden las cosas A mí me pasaba mucho Leyendo libros Cuando era chico Eso me pasó Algo se acomodó Y me supe casi feliz Después de un montón De meses De depresión Como si Levantara la cabeza Y respirara Yo estaba en salta A punto de pasar a Bolivia Sentado en la mesa de madera De un camping abandonado Terminé de leer ese libro Respiré profundo Di vuelta el libro Para revisar la contratapa Eso que hacemos siempre Cuando no queremos Que un libro se termine Seguimos leyendo lo que sea Y ahí En la reseña de contratapa Estaba el guiño Más grande de todos La biografía de Fijoy decía Juan Fijoy Nació en Córdoba El 1 de agosto De 1894 De madre francesa Y de padre español Compartió la vida Y el trabajo Yo no podía creer No lo podía creer Interrumpí La lectura Con el corazón Latiéndome En la yema De los dedos Leí de vuelta 1 de agosto De 1894 Increíble Yo hacía dos meses Que vagaba Por pueblos perdidos No tenía idea De la fecha en que vivía Pero sí sabía algo Que hacía frío Y que era invierno Que ya había pasado El mundial Por eso tuve la corazonada No sé a quién Le pregunté Al cuidador del camping Me parece Me levanté como un rayo Y le pregunté Maestro ¿Qué día es hoy? Y crucé los dedos Y el tipo me dijo Martes 31 de julio Martes 31 de julio De 1994 Por primera vez Me sentía apurado Para llegar a alguna parte Tanté en los bolsillos Cuánta plata me quedaba Y supe que tenía que salir ya Si quería llegar a Córdoba A tiempo Hice dedo Hasta ojo de agua Me llevaron Me acuerdo Unos santiagueños Que contrabandeaban Fotocopiadora En una combi Nunca entendí el negocio Pero tenían un porro buenísimo Y además contaban Unos chistes bárbaros Sobre Tucumano Me cagué de risa En ese viaje A este ojo de agua Y esa misma noche Con la ansiedad Más grande del mundo Me encontré Durmiendo de costado En un micro Que iba a llegar a Córdoba Por la mañana Del 1 de agosto Deshacer el camino En busca de señales O de guiños Que me mantuvieran vivo En eso consistía La cura De mi depresión Y yo empezaba A descubrirlo En ese viaje Pensé por primera vez En la vida Que toda la vida De uno Está grabada En los surcos De un long play Y que uno Es la púa Ciega Que rajunia el disco Lo difícil No es que suene la música Siempre suena la música Lo difícil Es dar con el surco Del disco Que le corresponde A cada uno Una crisis Es un salto Antiestético En la canción Encontrar de nuevo La música correcta Es muy complicado A veces no pasa nunca Y nos volvemos locos Por eso hay gente Que parece Un disco rayado Es la desesperación Que le hace repetir Al depresivo La misma historia Siempre El tipo El tipo que te cuenta Siempre la misma historia No está cambiando De canción En ese viaje Supe que Para no volverme loco Yo tenía que escuchar La canción Del disco Que era para mí Hay un montón De gente Escuchando canciones Que no son Las correctas Y a mí me estaba pasando eso No estaba escuchando La canción Que correspondía Cuando llegué A la terminal De Córdoba Eran las nueve De la mañana Juan Filloy El escritor vivo Más grande De la Argentina Para mí En ese momento Un hombre Irrepetible Del que yo había leído Párrafos maravillosos Durante los últimos meses Juan Filloy Empezaba Ese día A cumplir Cien años Y estaba vivo En Córdoba Si yo estaba ahí Era porque empezaba A recuperar La música perdida Esa mañana Respiré hondo Y me fui En ayunas A la casa De Juan Filloy Avenida Buenos Aires Número 26 Yo sentía Que ese hombre Nacido en el siglo XIX Había nacido En 1894 Que ese hombre Tenía algo Para decirme No sabía que Pero yo sabía Que tenía algo Para decirme Toqué timbre Y antes de que Don Juan Me recibiera Yo supe Que alguien En alguna parte Me estaba dando vuelta Y que empezaba A sonar muy despacio El lado B Del resto de mi vida Lo supe Y entonces Se abrió la puerta El hombre Que estaba frente a mí Podía sorprender Por un montón De cosas Para empezar Esa mañana Cumplía 100 años Pero también Había sido amigo De Freud Había editado 52 novelas Todas con títulos De 7 letras 52 novelas Había fundado El Club Talleres De Córdoba Y era el ser humano Que había escrito Mazonetos Desde Petrarca Sin embargo Lo primero Que me llamó La atención A mí Esa mañana De Juan Filloi Fue la cantidad De pelos blancos Que le salían De las orejas Cuando su hija Monique Se acercó Con dos tazas de té Una para su padre La otra para mí Y me aconsejó Que le hablara fuerte Porque papá Está más sordo Que una tapia Me dijo Yo sospeché Que la sordera No era a causa De la vejez De Don Juan Sino por la cantidad De pelos Que había En las orejas Si yo estaba De muy buen humor Y estaba en pijama Me dijo Que había amanecido Contento Porque había llegado Al centenario Muy pocas veces Vi a nadie Tan preocupado Por los números Novelas de siete letras Llegar a los cien años El pijama Me dijo Era Su overall De trabajo Entonces yo le pregunté Ah pero entonces Usted sigue escribiendo Creo que fue Lo primero Que le pregunté Y él me dijo Siempre Siempre No hubo Un solo día Que haya dejado De escribir Y yo pensé Mientras él Me decía esto Cómo podía Haberme cansado Tan pronto Yo De escribir O de vivir Veintitrés años Tenía yo No llevaba Ni la cuarta parte Del ajetreo De ese hombre Estuve a punto De preguntarle Cuál era el truco Pero me pareció Una pregunta estúpida Y me quedé callado Hoy le hubiera hecho Un montón De preguntas estúpidas De preguntas cursis Con naturalidad Pero en ese tiempo Por pelotudo Yo quería parecer inteligente Le pregunté Si era cierto Algo que había leído Le pregunté Si era cierto Que Borges Y él se odiaban Y me contó Una anécdota increíble Que me parece Que me parece que no es verdad Porque muchos años después Escuché un montón de gente Contando esa anécdota Pero qué importa Si es verdad o no Si me la contó Es verdad Me dijo Yo soy mayor que Borges Claro Borges nació En 1899 Y este había nacido En 1894 Eso me dijo Yo soy mayor que Borges Y me dio la impresión De estar hablando Con un fantasma vanidoso Me dice Hace muchos años Cuando éramos jóvenes Yo le envié Una copia De mi libro Staffen Era una edición De autor Una edición pequeñita Y se la dediqué Como se usaba En esa época Con afecto Juan Fichoy Y se lo mandé A su casa Al libro Me contó Fichoy Que años después Del regalo Que le hizo a Borges Don Juan tuvo que viajar A Buenos Aires No era muy de ir A Buenos Aires No salía mucho De Córdoba Y cuando fue a Buenos Aires Aprovechó Para pasear Por las librerías De la calle Corrientes Donde había libros Que en Córdoba No se conseguían Y entonces Me contó Don Juan Buscando Entre los libros usados Encontré un librito mío Era Staffen Cuando lo abrí Encontré Con sorpresa La dedicatoria Era el libro Que yo le había Regalado a Borges Y yo le digo Que hijo de puta Borges Don Juan Le vendió el libro Oh no lo culpo No lo culpo Me dice Capaz que Borges Estaba necesitado Y le pregunté yo Y alguna vez Usted se lo reprochó Esto A Borges No Me dijo Me dijo riéndose No Eso no hubiera sido Muy diplomático Hice una cosa peor Me dijo Y le brillaban los ojos Como a un chico Me dijo Lo que hice Fue comprar el libro Me volví para casa Y se lo mandé De nuevo De regalo Y abajo De la primera dedicatoria Le puse Con renovado afecto Juan Filloy Y cuando me contó eso Se empezó A cagar De la risa Con una risa Que me mostraba Como una dentadura Postiza Perfecta Parecía un caballo Blanco Que estuviera a punto De morderte De alegría Filloy Cuando yo lo estaba Cuando yo lo estaba viendo Yo con mis 23 años Lo veía Era un hombre Robusto Enorme Como si sus huesos Estuvieran hechos De troncos Y los años Se le notaban En el cuerpo Pero no se le notaban En la cabeza Me trataba de usted A mí Y eso a mí Me parecía raro Me ponía medio incómodo Me dijo Sin ninguna vergüenza Que quería ser El único escritor Del mundo En vivir Tres siglos Me dijo Yo nací En el 19 Ahora estamos En el 20 Y no tengo interés De morirme Hasta el siglo 21 Estábamos en 1994 Y yo decía Con todas las fuerzas De mi alma Que pudiera conseguirlo Y se lo dije Ojalá Don Juan Me dijo Ojalá Y después sí Creo que me envalentoné O que me sentí cómodo Y me animé A preguntarle Cuál era el truco Cómo era capaz De vivir tanto tiempo Y de tener Además Toda la energía Que tenía Y entonces Don Juan se levantó No le costaba caminar Pero sí le costaba Mucho incorporarse Tardó un montón En levantarse de la silla Pero después Caminó rápido Hasta la biblioteca Y volvió a la mesa Con un álbum de fotos Y con un diario De Córdoba La voz del interior Abrió el álbum Eran todas fotos Blanco y negro Buscó una foto En el álbum Y me la mostró Y yo en la foto Vi Quince Veinte Nenitos De seis Siete años Posando En una foto Muy vieja Y entonces Él me dijo ¿Usted podría adivinar Cuál de estos nenes Soy yo? No dijo nenes Dijo querubes Y yo hice Dos intentos fallidos Este No Este No Eran todos iguales Los nenes Y él me miraba Con picardía Y me decía Que no Con la cabeza Entonces me rendí Y don Juan Fijó Y sin señalar A ninguno De los chicos Me dio una pista Muy fácil Me dijo Si se fija bien Uno solo De estos niños Está sonriendo Y era verdad Era verdad Había un nene Un poco cabezón Muy a la izquierda De la imagen Que miraba La cámara Con alegría Todos los demás Miraban la cámara Espantados Asustados Y había uno Que estaba así Era él Era él No lo podía creer Porque además Cuando lo vi Era obvio Que era él Con la misma sonrisa Y entonces Don Juan me dice Y ahora mire Esta otra foto Y agarra Una página Del suplemento De cultura De la voz Del interior Pone Abre la página 2 Y me muestra Una foto Donde está él Junto a 3 o 4 Viejas decrépitas El gobernador De Córdoba Ángelos Y en el medio Un poeta Porteño De apellido redondo En un homenaje Que le estaban haciendo A Fijó Y por su centenario La fecha del diario Era de 2 días atrás Y me dice Mire Esta es la última foto Que me han hecho Hasta el momento Y se señala Con el dedo En el diario Ve Acá también Soy el único Que está sonriendo Mezclado entre Toda esta gente Tan triste Ahí tiene el truco Me dijo Eso me dijo Y yo no lo podía creer Después hablamos De algunas cosas más Que se me escapan De la memoria El reportaje entero Apareció en agosto Del 94 En el semanario Mercedino Protagonista Sigue estando ahí Yo algún día Voy a ir A la hemeroteca Del diario Protagonista Voy a pedirle A alguien que vaya Y me recupere Todos esos textos Que escribí En ese viaje Al norte Estoy contando Estas partecitas De la conversación Con Fijó Y de memoria Porque las tengo Grabadas Igual que toda Esa época Irrepetible Nunca Lo juro Nunca Como esa mañana Conversando Con aquel escritor Que admiraba tanto Tuve tan nítida La certeza De que estaba pasando En mi historia personal Eso que llamamos Un momento bisagra Un quiebre Que separa la vida En dos partes Por lo general Nos enteramos De estas grietas Mucho tiempo después En el sofá De un psicólogo Escribiendo un cuento Esa mañana cordobesa De la que hoy Se cumplen 26 años Hoy mismo Y por eso Se los quiero contar Con esta pequeña Complicidad Que empezamos A adquirir Todos los sábados Esa mañana De hace exactamente 26 años Yo supe Que me estaba Cambiando la vida Lo supe Lo juro Supe Que saliendo De esa casa Yo iba a ser otro Después pasó el tiempo Yo ya vivía En España Cuando Juan Fillo y se murió La tarde del 15 de julio Del año 2000 El único escritor Del mundo Que logró vivir Tres siglos Murió Mientras dormía La siesta En su casa De Córdoba A punto De cumplir 106 años Entre mi visita Y su muerte Es decir Entre los 100 Y los 105 años Don Juan Fillo y escribió 108 sonetos Y tres novelas más Todas Todas Con siete letras Hermosísimos Les agradezco un montón A los lectores Fanáticos Detallistas Que durante toda la mañana Me recordaron Por mail Por instagram Y por twitter Que hoy se cumplían 26 años Del centenario De Fillo y 126 De su nacimiento Muchas gracias A todos ellos Muchas gracias Por acompañarme Esta noche En este octavo Streaming Accidentado Al principio Y muy tranquilo Después A una cámara sola Les recuerdo A todos Que entre ustedes Hoy hay unos 100 Dueños de bares A los que estamos Invitando A que vean El espectáculo Porque desde la semana Que viene Van a participar Como socios Esta fue una idea Que no se nos ocurrió A nosotros Fue una idea Que se le ocurrió A una gente De Citibel Que nos dijo La semana pasada Muy tímidamente Nos preguntaron Che podemos hacer Con tu streaming Algo para Para la gente Con comida Y le dijimos Que sí Obviamente Y después invitamos Por twitter A que todos Los que tienen Un negocio gastronómico En donde no pueden abrir O que les está costando Un poco levantar cabeza Pueden Anotarse En un formulario Que encuentran En hernancaseli.com Y desde la semana Que viene Ser socios Estos chicos De Citibel Armaron Esto Miren Y metieron Un montón de gente Miren esto Agá Esto está pasando Hoy mismo En Moro Finca y Fonda De Citibel Nosotros Nosotros Entregamos La señal De streaming Y ellos Ofrecen Algo más Que comida Ofrecen comida Con un pequeño show Así que El que quiera Aprenderse En esto Puede mandar Un formulario Nos preguntan Lo que quieran Pero lo hacemos Porque tenemos Ganas De compartir Esto Que a nosotros Nos está yendo Muy bien Con aquellos Que necesitan Que les vaya Un poco mejor Muchísimas gracias Por haber estado Esta noche Recuerden También Recuerden A ver cómo se hace Así No, así 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 Ahí Así Ahí A ver Recuerden Esto lo van a recibir Entre el 20 y el 25 Todos los que se suscribieron A agosto completo Y posiblemente Desde mañana Y por una semana más Le digo a los que no se suscribieron Vamos a volver a tener una suscripción Por cuatro sábados Así que atentos Con libro Atentos Gente Amigos Estoy Esperá que vamos a sacar cosas de acá A una cámara sola Hicimos esto Como si hacía en la prehistoria Quevedo y Góngora Hacían sus cosas A una sola cámara Y nosotros También podemos Gracias por todo Los créditos finales Quedan a cargo De Nuestro querido Y homenajeado Juan Fishoy La foto que aparece atrás Es Don Juan Fishoy Presentamos Streaming con Delivery Es el episodio 8 El que acabamos de ver De la segunda temporada Este programa Se emitió En directo Y con Algunos accidentes El sábado Primero de agosto Del 2020 Hace 134 días Que estamos en cuarentena La producción La producción Corre a cargo De Gabo Groswald Y de quien les habla Sobre una idea De Eliana Epstein El soporte editorial Julieta Gómez Euge Gómez La locución Del inicio Es de Lalo Mir La actriz invitada Chichita Casiare La producción de exteriores Para el cuento de Chichita Leo Petrocino En cámaras Mara Groswald Que hizo magia Se leyeron los cuentos Antes los autos Eran gente Que aparece en la administración anterior La verdadera edad de los países Los pocillos De Mario Benedetti Los puentes de Madison Por Chichita En más respeto Que soy tu madre Acordarse y olvidarse El abuelo nazi Y lado A Lado B El guión y dirección De Hernán Casiari Y antes de irnos Vamos a poner completos Todos los saludos Que nos dejaron Nuestros Telespectadores Oyentes Usuarios Por video Gracias Hernán ¿Cómo estás? Hablo de acá Desde Chile Gracias por estos Recitables de cuentos Que nos han ayudado mucho En la época de cuarentena Quería aprovechar de pedir El hermano de mi amigo Se fue a la guerra Por favor Ojalá se pueda Y a propósito de mi amigo Mandarle un saludo A mi amigo Andrés Díaz Y su familia Que deben estar todos Viéndote ahora Y eso Un abrazo grande Hola Hernán Hola Gracias por acompañarnos Todos los sábados Y yo te quería pedir El cuento A veces es Finlandia Y bueno Nada Saludos a todos Y Charlie Te mando un saludo también Hola Hernán ¿Cómo estás? Mi nombre es Manuel Desde La Plata Y mi pregunta es Teniendo en cuenta Que vos escribís mucho Sobre tu vida Y sobre personajes Reales de tu vida ¿Cómo te manejas Con el hecho De poner los nombres reales Y si eso ha generado Repercusión En los personajes reales ¿Cómo manejas eso? Y cómo ha sido eso Te mando un abrazo Y gracias ¿Messi es un perro? ¿Por qué Messi no es una perra? Creo que me voy a tener Que comer este libro Mi humana te agradece Que le alegres los sábados Te mando un abrazo enorme De acá de Córdoba Soy Andrés Quería pedirte Si podés contar Una foto con mi padre Mi sobrina Tatu De 15 años Te va a ver por primera vez Mañana Lo vamos a ver juntos Y que haría Pederte esa historia Gracias Gracias Por todas las emociones Que nos haces sentir Con tus historias Un abrazo Hola Hernán Hola a todos Acá Lala y Facu De Sentido de Chile Bueno Gordo En esta oportunidad Te quería pedir Que por favor No vuelvas a contar Vazdala Ya hasta Vazdala Se escucha una vez Y se sigue adelante Es como crear Sexo Sentido dos veces Bueno así que Dejen de pedir Vazdala Y contá con tus nuevos Que no sé si te quedan Así que nada Bueno Hoy conté Hola Hernán Desde Jujuy Rubén y Natalia Fanáticos tuyos La pregunta concreta es Si tuvieras que decirme El porcentaje De las cosas que contás Que son verdad ¿Cuánto sería? Sé que es difícil Pero bueno Nos vemos a la noche Hola Hernán Soy Laura Estoy en caballito Esperando que llegue Mi libro nuevo Pero mientras tanto Te quería pedir Si no me podés llevar Un ratito de viaje a Uruguay Con la historia De los dueños De la Airbnb Donde te estabas quedando El día del infarto Semana que viene Hola Hernán ¿Cómo te va? Yo soy Emiliano Y él es Franco Mi hijo Que te quiere hacer una pregunta ¿Qué te inspiró Para empezar a hacer directos Sobre Leyendo Cuentos? Y yo te quería preguntar ¿Cómo se llamaba Y quién era El loquito de tu pueblo De tu barrio? Siempre los barrios Tienen un loquito Una persona particular ¿Quién era el cuento? Hola Hernán Gracias por cada sábado De cuarentena compartido Tantas alegrías y emociones Te quiero pedir un cuento Muy especial Para mi amigo Gusti Que tuvo el mejor infarto De su vida Durante la cuarentena Así que te quería pedir Uno de tus mejores cuentos Post infarto Y lo dejo a tu criterio Muy bien Gracias Y saludos Gusti Seguí disfrutando de Casiari Buenas Saludos de Nueva Jersey Bueno primero Agradecerte por acompañarnos A esta pandemia Segundo agradecerte Por acompañarme Siempre que este año Argentina Te escucho vos Y nada Te quería pedir algo De Horacio Giroga Si puede ser Y saludos para Sara que es el cumpleaños Nos estamos viendo Hola Hernán El streaming del mes de agosto Fue el regalo elegido Por mis hermanos Y por mí Para hacérselo a mi papá Juan Que cumpleaños El martes que viene 4 de agosto Y hoy va a ser una noche Muy especial Porque lamentablemente Está internado Así que hoy Lo vas a acompañar Le mando un beso enorme Papá Y si podés contar Algunos de los cuentos De ese cuaderno Ahí que han encontrado Me encantaría Que lo puedas escuchar Hola Hernán ¿Cómo estás? Primero agradecerte Por los cuentos Que escribís Me proyectás un ratito Todos los días A otro lugar A otra realidad En estos tiempos Y nada Quería pedirte Si me podías leer El cuento De las bromas telefónicas Que fue el primer cuento Con el cual Yo te descubrí Un abrazo Hola Hernán Bueno Nosotros somos seguidores De tu cuento Yo te sigo en la radio La verdad que me encanta Pero esta vez Especialmente Por eso necesito Que pongas el video Lo compartí en el streaming Con mi hijo Y bebidas Y demás Así que soy una milenia Este mensaje Es para Juan Pablo Que va a compartir Algo de lo que me gusta a mí Y además Que lo amo Nos vemos a la noche Gracias Hola Hernán Hola Hernán ¿Cómo va? Te quería pedir Si le puedes mandar Un saludo A mi primo Kibo Que siempre leemos Y comentamos tus cuentos Y si podés Leerte Un cuento más De el nuevo libro Que va a salir Una respuesta De Marcos Que acá la estoy esperando Un saludo Hernán Hola gordo Cuenta la historia De cuando asesinaste A tu padre Hola Hernán Acá Carolina Despegacini Quería preguntar Si tenías algún método Para escribir O si te sentás Si es papel y lápiz O en la compu O algún ritual Para sentarse a escribir Eso Gracias Besos Hernán Querido ¿Cómo estás? Estamos esperándote Acá con Sofía Que te quiere pedir algo Hola Podrías hacer el cuento De El interruptor De Barcelino Ese cuento Me encantó Hola vieja Feliz cumpleaños Te mandamos un abrazo Y un beso enorme Casiari Me pareció muy interesante Comprar el libro Y tener una historia Para contarle a mi yerno De que un gordo Que contaba cuentos Cuando estábamos encerrados Nos dedicó un libro Eso es un grosso Abrazos De la plata Hola gordo Soy Fausto de Citibel Me encantan tus cuentos Y ojalá Que me sorprendas Con uno Besos ¿Qué pasa Hernán? Que le mandás Me ir a mi mujer Que era novio Que ahora apareces En un matrimonio ¿Qué es esto Laurita? Perdón Ah, ya veo Desde dónde viene Mirá la cara de felicidad Que tenía ¿Desde cuándo viene esto Laura? Es que lo quiero mucho Al gordo Y decime Lauri ¿Pero lo querés más que a mí? No, a vos te amo Pero Laura Me vuelvo loco, eh Mirá que uso El arma secreta No El arma secreta No Gozá putita Hola Hernán Yo soy Barbie Tengo nueve años Y te vemos Todos los fines de semana Con mi mamá Que está acá atrás Nos divertimos mucho Me gustan mucho tus cuentos Son muy divertidos Y nos entretenemos Un poquito a la noche Para no estar viendo Siempre lo mismo A24 TN Nos alegras la noche con esto Te mando un beso Buenas noches Hernán ¿Cómo andás? Acá Fran de la Plata Te quería pedir De este libro Que soy cuando viajo Me encanta este cuento La verdad me hace acordar Un viaje muy lindo Que tuve Más o menos para esta época Y te quería pedir Como me suscribí Con el libro nuevo Si no me lo podías mandar Con una cantidad irrisoria De señaladores Te mando un saludo Buenas noches Hola Hernán Bueno Primero saludarte Decirte que Te admiro un montón Que te sigo siempre Y bueno Hoy es el cumpleaños De mi amore Así que Le regalé estos Yo soy amore Y estaría buenísimo Si lo podés saludar Te mandamos un beso Un saludo amore No somos caquitas Chao Muchas gracias Muchas gracias a todos Ustedes Por el aguante Nos vemos El próximo sábado Con más Streaming con Delivery Y anoté todos los pedidos El próximo sábado Si puedo Contesto alguno más Gracias El próximo sábado 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 El próximo sábado